Lo siento mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Quién es este bebé? Miráme y decí, ¿de cuándo es eso? Bueno, a ver, ¿qué querés saber? ¿Por qué te escapaste? Clarita la pregunta. ¡Fauleta! Ella es azul. Más hermosa de lo que imaginaba. Somos familia. Una idea muy particular de familia. ¿Le contaste? No, creo que es mejor que haga su propia experiencia. Pero seguís mintiendo. Y ahora me encuentro con una señorita de la que me perdí toda su infancia. Alzamos nuestros brazos al aire porque nos comemos el mundo. Nos comemos, el mundo es nuestro. ¡Ale, ya! ¿Sabe de mí? No. Yo no quiero ir. Cuando tú me necesitaste, yo fui. Y cuando necesitaste a Teresa, ella estuvo. Azul te necesita. Y vas a ir con ella. Vas a ir con ella hasta el final del viaje. Por esto te llamás azul. ¿Qué es la verdad? ¡Ay! Matete. ¿Qué creías que iba a pasar cuando yo me enterara de la verdad? ¿La verdad? La verdad es que yo no quería ser mamá. No más mentiras. La última. ¡Ja, ja, ja!